en los pomos eso pertenece aquí a tenares a tenares que la información que ustedes tienen cómo pasó este accidente porque me dijeron esta mañana como las 7 que yo iba a llevar específicamente en qué tramo ocurrió el accidente más o menos ella trabaja para quien sea francisco o sea al parecer ella se dirigía a su puesto de trabajo como a que ahora ocurrió más o menos como se sienten ustedes al conocerla ante este hecho como reciben esta noticia una noticia para nosotros sumamente dolorosa porque una persona muy buena ella una persona que siempre compartía con todo y su mamá que se enfrentaba para todo el mundo para ayudar y recibir esa noticia es algo que me duele como vecino como amigos a bordo de que venían ellos el número de hoy es mariel que mariel cruz el número de hoy es mariel cruz el número de hoy es mariel cruz